Aquí, con el Valdi, con Jairo Vera, fumando fino como él Con su trío de a mí, y que están preparados, ready para pankear Y yo que ando ready, vestido como un perry, fumando blueberry Dímelo, Lukey, que día pankeamos con sendas perry Lukey, bronce, junto con Jairo Vera Trajete un kilo de amiga, te consumo cortesativa Sabes que matamos la liga, yo tu alpachino, tu malpachina Trajete un kilo de amiga, te consumo cortesativa Sabes que matamos la liga, yo tu alpachino, tu malpachina Pero salgo con puros ladrones, nosotros si nos robamos el tele de menores Pajamos de héroes a millones, también trabajamos en el pántano Cerrones, ya palos, no llore Le dones pa' no pases, per mío cortones, coles, andiamos metrelaces, llamo' los plonos Pa' sellata, por itali, napole, tusi de colores pa' la cata, con dones de sabores Aquí también sobran tambores, pero prefiero las gatas, pa' traer las vacas, contando la plata Perro de la mata, con el piche y con la chapa, llega perra moviendo la chapa y la amiga rebata En la equido, yo soy tu beatbox, tú es un precoz, me voy con las dos, sé que te moja escuchando mi voz Le gusta la pistola porque sienta mi globo Que fanática de mi disco, me tienes adicto, a ver la portito, dime si yo te doy humor rico Mami, que ando con el looky, pero aún es la listo Traje tu un kilo de amiga, te consumo cortesativa Sabes que matamo' la liga, yo to' alpachino, to' mi alpachina Traje tu un kilo de amiga, te consumo cortesativa Sabes que matamo' la liga, yo to' alpachino, to' mi alpachina Ey, dímelo, looky brown, y este es Jairoena, pa' que te enamore y me devore Dímelo, Valdi Tamo' matando a lo maldi Brr, 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 brr Y el party no se acaba, de oro son las palas Sé que quieres pasar la pena conmigo, yo te castigo, pa' este castigo, nena mala Ready, vestido volver y ya me sobran las tenis Y la gata también, tengo más que mi cargador de la 40 Luke y bronce vienen a robar el mundo entero Que viene del Gero Star Music donde graben las estrellas Mana